¿El Tesoro de Estados Unidos está preparando el colapso del dólar? En los últimos dos años, el dólar se ha desplomado a su nivel más bajo debido a varios factores y los analistas financieros creen que la moneda terminará perdiendo la mitad de su valor y esto se deberá en gran medida a que el Tesoro de Estados Unidos podría ser dirigido por Janet Yellen, quien dirigió la Reserva Federal. A finales del 2020, el índice del dólar disminuyó más de 5% y los inversores están alarmados por las inyecciones a gran escala de dólares recién impresos y sin garantía en la economía estadounidense, explica Natalia Dembinskaya, columnista de la versión rusa de Sputnik. La tasa de crecimiento de la masa monetaria no ha bajado del 22% anual desde junio, la tasa más alta de la historia, y la impresionará subir inevitablemente la inflación, aunque la Reserva Federal ya ha cambiado el objetivo a una media del 2% en lugar del anterior 2%. Esta medida se aplica para no subir el tipo de interés oficial si la inflación supera las expectativas. Esto apoyará a la economía, pero tendrá un impacto negativo en el dólar. Tras la pérdida de rentabilidad de las inversiones en activos en dólares, los inversores buscan otras opciones, aunque más arriesgadas, publica Reuters. A corto plazo, el motor subyacente de todo es la debilidad del dólar porque el capital se siente atraído por lugares que son impulsados por las vacunas, impulsados por la política fácil de la Reserva Federal y, de hecho, ayudados por lo bajas que son las tasas estadounidenses, dijo Keith Hookes, director de Estrategia de Trading FX de Societe Generale. Desde noviembre de 2020, los expertos advirtieron que con Joe Biden la moneda estadounidense caerá inevitablemente, ya que los demócratas planean un estímulo fiscal adicional y un nuevo paquete de ayuda de casi 3 billones de dólares. Esto debilitará el dólar a largo plazo, provocará mayores déficits presupuestarios y un aumento de los préstamos extranjeros necesarios para cubrirlos. La proliferación de vacunas también es algo negativo para la moneda estadounidense porque promete un aumento generalizado de la actividad económica y socava el argumento de ser el refugio más seguro para los inversores. Previsiones poco alentadoras. El banco Citigroup estimó que aumentará seriamente la probabilidad de que el dólar se debilite un 20% en 2021. Un escenario similar fue expresado por Morgan Stanley que pronosticó un desplome del 10%. En tanto, el experto James Rickard sugiere un escenario económico más oscuro por el que la moneda estadounidense tendrá que pasar para afrontar su deuda. El oro va a 15.000 de dólares por onza, y por cierto, ese es mi pronóstico, la plata será de 3 cifras, 100 dólares o más por onza. La deflación es un problema mayor que la inflación, y todo el mundo odia la inflación, pero necesitas inflación, lo que hay que hacer es desinflar la deuda. La deuda es de 22 billones de dólares, vamos a devaluar el dólar en un 50%, y eso es lo que hay que hacer, explicó. Un colapso anunciado. Mientras tanto, el equipo de Biden ya está trabajando y se sabe que la presidencia del Tesoro fue entregada a la exjefa de la Reserva Federal Janet Yellen, quien, recuerda Blomberg, ni una sola vez anunció los beneficios de un dólar débil para las exportaciones estadounidenses. Estados Unidos no busca una moneda más débil para obtener una ventaja competitiva, y debemos contrarrestar los intentos de otros países de hacerlo, aseguró Janet Yellen. Blomberg cree que esto es una señal para los inversores de una tendencia a la baja para el dólar a largo plazo, y según los expertos Estados Unidos, tendrá que devaluar el dólar de todos modos, porque es importante reducir el déficit comercial y esa puede ser la única manera de que la administración de Joe Biden restaure la economía estadounidense, concluye Dembinskaya. ¿Qué consecuencias tendrá la desdolarización de la Unión Europea, Rusia y China para Estados Unidos? La Unión Europea presentó recientemente un plan económico para reforzar el euro como moneda de reserva mundial frente al dólar. Según el diario chino The South China Morning Post, es otro paso en los intentos de China, Rusia y Europa de minimizar su dependencia de la moneda estadounidense. El plan europeo consiste en que los países miembros del bloque fomenten aún más el uso del euro para hacer crecer la fuerza y la resistencia de la economía y el sistema financiero de la Unión Europea. Aumentar el uso internacional del euro no sólo es una forma de que Europa desarrolle una mayor autonomía estratégica respecto a Estados Unidos, sino que también le ayudaría a desarrollar una mayor presencia geopolítica, escribe el diario chino. Según el medio, la Unión Europea parece estar enviando una señal a la nueva administración Biden sobre la inevitabilidad de un mundo multipolar. Lo que parece estar ocurriendo es que, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, estamos viviendo en un mundo más policéntrico, cita el medio a Juselino Colares, profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Case Western Reserve de Ohio. En octubre, el dólar estadounidense perdió su corona como moneda de pago global más utilizada del mundo, quedando por detrás del euro por primera vez desde agosto de 2013. Pero el euro volvió a ocupar el segundo lugar al mes siguiente. La cuota del dólar estadounidense en los pagos mundiales se situó en diciembre en el 38,7%, ligeramente por encima del 36,7% del euro, y muy por encima del 1,9% del yuan, según datos de SWIFT. A medida que las tensiones geopolíticas con Estados Unidos se han ampliado en los últimos años, China, Rusia y Europa han tratado de desvincularse del dólar para minimizar las interrupciones de sus actividades comerciales y de inversión por la hostilidad estadounidense, escribe el diario chino. El medio recuerda que la Unión Europea se vio afectada por varias medidas de Estados Unidos, incluida su retirada del acuerdo nuclear con Irán en 2018. Al restringir el acceso de Teherán al sistema de pagos en dólares estadounidenses, se crearon dificultades para las empresas europeas que hacen negocios con Irán, incluida la compra de petróleo. Asimismo, la administración Trump impuso sanciones relacionadas con la construcción del gasoducto Nordestream 2 desde Rusia hasta Alemania. En cuanto a China, Estados Unidos tomó varias medidas financieras contra empresas e individuos del país asiático e intensificó la rivalidad entre Estados Unidos y China en materia de tecnología y comercio. Tanto Bruselas como Pekín reconocen la inevitabilidad de un mundo multipolar compartido con Estados Unidos, dijo Ali Amund, analista de Goldiragide. Como consecuencia, los países están diversificando sus redes comerciales y de exportación más allá de Washington. Gracias por ver el video.